hola qué tal amigos de claire educa bienvenidos a un vídeo más el vídeo al vídeo número 48 de esta colección de videotutoriales para aprender a utilizar moodle en su versión 3.1 en este vídeo vamos a aprender a conectar el score que nosotros generamos anteriormente en los vídeos 46 y 47 con nuestra aplicación excel learning en su versión 2.1 y lo que vamos a hacer es cargar ese paquete mini paquete que creamos a modo de práctica aquí a nuestra plataforma de moodle para eso primero vamos a acceder a un navegador vamos a pedirle a nuestra asistente siri que abra el navegador safari de ador safari bueno vamos a darle otra chance a safari a siri bueno se abre nuestro navegador gracias a nuestra asistente y lo que vamos a hacer es acceder a nuestra página a la página de nuestra plataforma ustedes ya la conocen claranetworks.net diagonal curso moodle bien accedemos con nuestros datos de usuario o de profesor perdón con nuestros datos de administrador o de profesor y posteriormente accedemos al curso donde queramos empezar a trabajar con esta actividad de score voy a acceder al curso número uno y en el curso número uno vean ustedes que tenemos nuestras semanas acomodadas por pestañas si quieren saber más acerca de este tema vean por favor el vídeo número 44 donde aprendimos a activar el formato de cursos en formato pestañas voy a irme al tema número 9 a la pestaña número 9 y en esta en este tema voy a crear la actividad de tipo SCORM para ello primero voy a activar edición y voy a añadir una actividad de tipo paquete SCORM un paquete SCORM es una colección de archivos que están empaquetados de acuerdo al estándar acordado para objetos de aprendizaje el módulo de actividad SCORM permite que los paquetes SCORM o AICC se suban como un archivo zip y se añadan al curso voy a agregar esta actividad en nombre voy a colocar SCORM de prueba en descripción voy a colocar lo mismo bueno este es un SCORM de prueba y acá en paquete voy a colocar el archivo SCORM que yo exporte desde excel learning y que lo guarde acá en documentos acá lo tengo lo selecciono y lo subo vamos a ver cuánto pesa ese archivo es un archivo que tiene algunas imágenes y una preguntita de rellenar hueco pesa 5.7 megas en lo que se está subiendo acá vamos a ver qué contiene un paquete SCORM cuál es su formato lo descomprimo acá lo tenemos y vean ustedes todo esto contiene un paquete SCORM tenemos por acá una imagen que yo estaba manejando en la fotogalería acá tenemos una vista en miniatura tenemos acá un archivo XSD hojas de estilo javascript archivos XML otra hoja de estilo tenemos por acá las imágenes de la foto de la galería tenemos javascript nuevamente png imágenes png varias imágenes tenemos por acá otro otra imagen que es la que utilizamos para la actividad de lupa y tenemos acá un archivo index si yo lo abro seguramente vamos a observar el SCORM tengo por acá bueno este es el archivo index tenemos por acá el interior de un paquete SCORM dependiendo de lo que tú vayas a generar ahí en tu paquete SCORM pues van a ser los archivos que se van a estar empaquetando y posiblemente pues los vas a poder subir a algún LMS que acepte este tipo de formato ahorita por lo regular casi todos los LMS aceptan este tipo de formato SCORM bueno es lo que contiene en su interior un paquete SCORM bueno ya subimos ese archivo en apariencia bueno podemos realizar algunas modificaciones disponibilidad disponibilidad calificación etcétera etcétera vamos a darle simplemente clic al botón guardar cambios y mostrar y vamos a observar nuestro paquete SCORM en funcionamiento el usuario cuando entre a nuestro curso va a observar esto SCORM de prueba es el nombre que le pusimos este es un SCORM de prueba es la descripción número de intentos sin límite número de intentos realizados 0 toda esa configuración no la trabajamos por lo tanto se toman los valores predeterminados podemos tener una vista previa o una vista normal vamos a entrar a la vista normal y veamos acá vemos nuestro SCORM lo que nosotros trabajamos desde Excel Learning lo tenemos acá es un trabajo muy sencillo el que realizamos la verdad ustedes vieron que se hizo de manera muy rápida pero con un poco más de tiempo vamos a poder generar un trabajo muy muy completo tengo acá el home y tengo dos páginas en su interior en rama del diseño vean ustedes tengo una actividad de rellenar huecos y acá abajo tengo una actividad de tipo lupa aquí voy a colocar tradicional le doy a enviar y ahora procedo a la actividad de tipo lupa acá tengo esa actividad por alguna razón no se cargó la lupa habrá que checar cuál es el detalle vamos a darle clic a este botón para que nos mande a la siguiente página en la siguiente página que tenemos tenemos una galería de imágenes simplemente las observamos y listo acá vean ustedes que se carga un bonito visualizador de imágenes tenemos la imagen y en la parte inferior tenemos las miniaturas y también el mensaje o el caption que nosotros colocamos se puede reproducir eso de manera automática vean ustedes con este botoncito podemos ampliar la ventana y también podemos salirnos y bueno con esto nosotros hemos observado nuestro paquete SCORM funcionando vamos a ocultar los bloques para que se vea mejor acá tenemos ramas del diseño industrial ahí aquí está vean ustedes acá está funcionando nuestra lupa acá tenemos los valores que podemos ir modificando para tener acá un acercamiento mayor acá se me ocurre que nosotros podamos colocar a lo mejor algún alguna célula o alguna parte de nuestro organismo y con esta lupa observar cada uno de los detalles de que se conforma entonces ahí está nuestro SCORM un SCORM que vuelvo a decir vuelvo a repetir fue un SCORM muy rápido a modo de prueba pero vean ustedes con un poquito más de tiempo vamos a poder generar un SCORM más completo con todos los iDevice que nos ofrece Excel Learning bueno si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal así mismo darle click al botón del icono de pulgar hacia arriba créeme que motiva mucho el hecho de encontrarnos con un video que nosotros hayamos creado y subido y que tenga pues varios varios likes así mismo da muchísimo gusto que accedamos a nuestro canal de youtube y veamos que contamos con algunos suscriptores nuevos en nuestro canal bueno de momento sería todo nos vemos en el siguiente video hasta la próxima chau